El pueblo cubano ha demostrado tener como pueblo la capacidad de unidad y de defender su derecho autónomo a escoger el camino de cómo organizar la sociedad para hacerle una sociedad más justa y una sociedad para las mayorías del país. Bueno, en primer lugar le quiero agradecer muchísimo por darnos unos minutos para poder charlar, intercambiar y preguntarle un poco cuál es la importancia de que se realice este evento aquí en Cuba. Digo, Claxo mantiene un nivel de amistad con Cuba de hace años y que se reafirma evento a evento, hecho a hecho, libro a libro, pero digo, ¿cuál es la importancia de este evento? Este evento es muy importante. Pienso que en una coyuntura como la actual a nivel regional e internacional también, reunir a tantas personas de diferentes procedencias para debatir en torno a los problemas fundamentales del desarrollo, los problemas de la ecología, los problemas del medio ambiente. Es fundamental, hay que generar nuevas ideas. No podemos seguir aceptando que se reproduzcan viejas fórmulas fracasadas como las fórmulas del neoliberalismo para la economía y para los pueblos. En ese sentido estamos viendo algunas referencias, Ecuador hace una semana, Chile en estos momentos, Bolsonaro en Brasil, pero hablábamos de luces y sombras, México, elecciones en Argentina, continuidad seguramente en Uruguay, Bolivia. ¿Cómo analiza ese mapa regional que tiene grandes diferencias? Algunos lugares con mucha, me imagino, con mucha preocupación y otros posiblemente con una luz de esperanza. Pero como usted bien dice, hay mucho claro oscuro, pero más oscuro que claro. Yo pienso que hay en la zona clara de perspectiva el proceso argentino, el proceso boliviano, el proceso uruguayo. Sin embargo, hay otras situaciones que la prensa no refleja mucho. Por ejemplo, los cientos de luchadores sociales que en Colombia están muriendo, no pasa nada. No pasa nada con eso. La situación de países centroamericanos, como el caso ahora que vemos en Honduras, o la situación que se da en Perú, donde hay una sucesión de gobernantes que están en la cárcel. Los procesos que hay, como usted señalaba, en Chile ahora. Es decir que trasciende ya una muestra de rechazo a la política económica, no solo por el precio del transporte, va más allá. En ese sentido, las medidas de Donald Trump parecen haberlo complicado todo más. Intentos de aumentar, aumento concreto del bloqueo, pero también un mapeo político que cambia, porque la cercanía con Rusia de Cuba da la sensación que en ese sentido también mueve nuevamente el mapa político, vuelve a poner en el eje a Cuba y vuelve a poner nuevamente las presiones de los Estados Unidos. ¿Cómo analiza este panorama? Bueno, cabe duda, como se ha afirmado ya aquí en la conferencia, de que la conducta del gobierno norteamericano está muy determinada por las elecciones del año que viene y la pretensión del presidente Trump de reelegirse. Y con tal de alcanzar ese objetivo está dispuesto a todo, incluso el discurso político que está proyectando en los últimos tiempos en distintos eventos en los Estados Unidos es de una agresividad extrema frente a sus adversarios políticos y además sin recato ninguno para dirigirse a gobernantes de otros países o a sistemas políticos y hasta a locuras como hablar de las relaciones de Estados Unidos con el Imperio Romano que hizo en días pasados. Es decir, como fundamento de la bondad de las relaciones actuales entre Italia y los Estados Unidos. Nosotros estamos obviamente también en un aniversario muy importante para Cuba, que es el 60 aniversario de la Revolución, y en ese marco me atrevo a preguntarle, digo, yo sé que es complejo, pero en una versión más resumida, digo, ¿cuál es su análisis de estos 60 años? Digo, ¿cómo se para Cuba o cómo hace esa lectura de estos 60 años? Cuba ha demostrado, el pueblo cubano ha demostrado tener como pueblo la capacidad de unidad y de defender su derecho autónomo a escoger el camino de cómo organizar la sociedad para hacerle una sociedad más justa y una sociedad para las mayorías del país. Por último, y ahora sí, en relación a ese periodo en el cual usted fue presidente de los estudiantes, o sea, de este grupo de estudiantes, primero, ¿qué significan los movimientos estudiantiles? ¿Y qué significó esa etapa? Digo, tener una anécdota de ese momento que me imagino que habrá sido un momento muy convulsionado, pero a su vez que habrá marcado su historia, ¿estudiante de Derecho era? Derecho de la Universidad de La Habana. La Universidad de La Habana, históricamente, a lo largo de muchos años, ha sido un foco de inquietud ciudadana, donde las causas más justas y más ligadas a la nación, según las expectativas más altas que se buscan, ha estado reflejado en el estudiantado de la Universidad de La Habana. Y en la lucha frente a la dictadura de Batista, la universidad fue vanguardia desde los primeros momentos. Y en esa batalla murió el presidente José Antonio Echeverría, fue asesinado, fue asesinado el vicepresidente Fructuoso Rodríguez, y otros muchos estudiantes cayeron en esa batalla. Y a mí me correspondió, durante un periodo de varios meses, en el año 58, que fue un año ya de confrontación extrema con la tiranía, asumir por sustitución reglamentaria la presidencia de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de La Habana. Y si tuviese que resumir en algunas líneas qué significó como marca para su vida esa etapa. No, me marcó para siempre. Muchísimas gracias. A usted. Gracias.